Trabajadores y el pueblo chavista marcharon este miércoles en defensa de la paz y de los resultados electorales del pasado domingo 28 de julio. Respaldan a Maduro y las acciones por preservar la paz. Más detalles en el siguiente informe. Son trabajadores, organizaciones sindicales, dirigentes territoriales y militantes chavistas que apoyan al presidente Maduro y los resultados de la elección presidencial. Y nosotros marchamos con alegría, nosotros no marchamos con odio, nosotros más bien llamamos la integración. Ahora esas personas lo que hacen es pura cuestión de odio, fíjate que utilizan niños. En esta marcha, eso que están haciendo ahorita las guarimbas, la cantidad de menores son unos irresponsables, son demasiado irresponsables. No respetan al pueblo, ellos son los que no los respetan. Yo no sé cómo quieran, que ellos quieren que nosotros los sigamos, jamás y nunca vamos a seguir gente como esa. Es para que el mundo nos vea, que vea que Maduro tiene pueblo, que Maduro tiene gente, que no somos invisibles, ¿verdad? Y volvemos a ratificar que el que ganó las elecciones aquí en Venezuela fue el presidente Nicolás Maduro. La derecha siempre, cada vez que hay elecciones, dice que hubo fraude. Ya eso es un disco rayado de la derecha. Marchan por la paz, contra la violencia y los intentos de generar escenarios de desestabilización en Venezuela. La oposición ha declarado fraude desde el 2002. Para nosotros no es nuevo lo que están haciendo, claro. Las protestas violentas no ganan nada porque están destruyendo un país tan maravilloso como es Venezuela, nuestra patria. El gobierno de China, el gobierno de Rusia, los gobiernos líderes de la geopolítica mundial en este momento han respaldado y han manifestado que los resultados en Venezuela deben respetarse. Porque hay una institucionalidad que define cuáles son los resultados electorales y ese es el Consejo Nacional Electoral. No hay ninguna otra instancia que tenga la competencia, la capacidad y la cualidad de definir cuáles son los resultados electorales. La marcha finalizó nuevamente en el Palacio de Miraflores, donde el presidente aseguró que están venciendo los intentos violentos. Ellos creyeron que podían llenar la violencia y llevarnos una guerra civil. Y ya les puedo decir hoy, están derrotados criminales. El pueblo chavista seguirá movilizado durante todos estos días con destino a Miraflores, para hacer valer el resultado que informó el Consejo Nacional Electoral. Yo en el Retamal Telesur, Caracas, Venezuela.